El Consejo del Pueblo remite el anteproyecto de ley del presupuesto general a la Comisión Auditoría. Siria repudia y condena la actitud del gobierno turco que ha permitido a fuerzas extranjeras y elementos terroristas violar las fronteras sirio-turcas cerca de la zona de Ain al-Arab. El Ejército Nacional bombardea escondites de terroristas y elimina a SIA decenas de diferentes zonas del territorio nacional. Muy buenas noches, bienvenido como todos los días al noticiero en idioma español desde Damasco, Siria. El Ministerio de Exteriores emitió el siguiente comunicado. Turquía ha mostrado una vez más la verdad de su papel de conspirador, sus intenciones ocultas y sus injerencias en el asunto sirio al permitir las fuerzas extranjeras y elementos terroristas que están presentes sobre su territorio de entrar en Siria, lo cual constituye una fragante violación a la soberanía de Siria y al derecho internacional. Cancillería hizo referencia a los vínculos entre el Partido de Justicia y Desarrollo Turco y las organizaciones terroristas, afirmando de que muchas son las pruebas sobre esto, entre ellas que Turquía impidió a los vecinos sirios de Ain al-Arab que se encuentran sobre el territorio turco, dirigirse a su ciudad para resguardar a sus hermanos que sufren de los crímenes del Estado Islámico. La Cancillería concluyó su comunicado subrayando de que Siria continuará trabajando para hacer fracasar el peligroso plan del gobierno turco, así como reiterar así su gran apoyo a los vecinos de Ain al-Arab para fortalecer su resistencia heroica y sus esfuerzos y para mantener la unidad de Siria, tanto pueblo como territorio. Los habitantes de la ciudad de Ain al-Arab al noreste de Alepo siguen haciendo frente a los ataques de los terroristas desde la Organización del Estado Islámico, infligiendo grandes pérdidas en las filas de los mismos. Fuentes logales en la ciudad confirmaron de que las unidades de protección popular repelieron un ataque de la Organización Terrorista del Estado Islámico en el barrio de Al-Yunrub, en el norte de la ciudad. Las fuerzas también señalaron de que los terroristas sufrieron numerosas bajas, colosales pérdidas y muchos de los cuerpos de los terroristas que se pueden ver en las calles y en las zonas de enfrentamientos. Y con respecto al campo de la batalla, desde la provincia de Damasco Campo, unidades militares destruyeron varios vehículos de terroristas en las llanuras del Calamón. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas destruyeron varios vehículos de los terroristas, eliminando así a todos los terroristas que se encontraban dentro en la periferia de la zona vieja aduana, en la ciudad de Dara, al mismo tiempo en otras unidades militares que destruyeron reductos de terroristas y exterminaron a varios de ellos en los alrededores de los poblados de Almiriyah y de Altiján, en la campiña de Cunaitra. En el campo norte, al este de la provincia central de Homs, el Ejército destruyó fortificaciones de las bandas terroristas y varias de sus sedes, dejando a decenas de terroristas entre muertos y heridos, además de la destrucción de petesos bélicos que estaban en su posesión en poblados como el Un, Sharshug y en Rastán, entre otras localidades. Asimismo, escuadras del Ejército eliminaron a un gran número de terroristas de la Organización Terrorista del Estado Islámico en varias localidades de la provincia oriental de Dersol. Una fuente de la gobernación aclaró de que una escuadra militar acabó con un número de terroristas, algunos de ellos son de nacionalidades extranjeras, en el barrio de Weyer-Zaker, en la ciudad de Dersol. Dentro también de los terroristas eliminados había un marroquí y otro tunecino. En la ciudad de Idlet, una fuente militar declaró de que las Fuerzas Armadas destruyeron a escondites de los grupos terroristas en operativos que se llevaba a cabo en varias localidades del campo de la provincia de Idlet. Y por último, una unidad militar frustró el intento de terroristas de infiltrarse en varios puntos militares en la periferia del monte de Al-Arbaim y dejó a los terroristas entre muertos y heridos. La Asamblea del Pueblo, presidida por su presidente Mohamed Yihad Al-Lahan, remitió en su sección celebrada este jueves el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el Año Fiscal 2015 al Comité del Presupuesto y Cuentas para revisarlos. Gracias por ver el video. Los miembros de la Asamblea instaron a centrar las labores en el sector servicios, asistencia social, productos básicos, aprobación de leyes a fin de luchar contra el monopolio y promover la competitividad en el mercado. El ministro de Finanzas, doctor Ismail Ismail, explicó que los fondos designados a la asistencia social dentro del presupuesto ascendió a cerca de 983 mil millones de libras sirias, distribuidos en varios rubros, entre ellos productos derivados del petróleo, energía eléctrica, harina, azúcar, arroz, Fondo Nacional de Asistencia Social y revitalización de la producción agrícola. El primer ministro, Wail Al-Jalaqui, afirmó que uno de los objetivos más evidentes de la guerra global contra Siria es debilitar la estructura del Estado sirio y la destrucción de las capacidades del pueblo sirio a través de la destrucción de la economía nacional y detener así la producción y la construcción. En una reunión con el presidente y los miembros del órgano de la Bolsa de Valores, Al-Jalaqui dijo que la guerra contra Siria ha fracasado gracias a la firmeza del pueblo sirio y a su valiente ejército y gracias a las medidas adoptadas por el gobierno y sus instituciones financieras y bancarias. El primer ministro llamó a fortalecer el papel de la Bolsa de Valores en la organización y el desarrollo de los mercados financieros, lo que garantizaría equidad, eficiencia e integridad y transparencia y contribuirá también a reducir los riesgos asociados a las operaciones de los mercados financieros y a la protección de los ciudadanos y del inversor de las prácticas sospechosas. El jefe del Ejecutivo sirio reafirmó la necesidad de trabajar en equipo y de tomar nuevas medidas para mejorar la confianza de los ciudadanos en la economía nacional, haciendo hincapié en la determinación del gobierno de movilizar las capacidades de la nación para hacer frente a la devastadora guerra terrorista. A su vez, el presidente y los miembros del órgano destacaron su entusiasmo para desarrollar y para activar el rendimiento de su institución y mostrar su gran presencia y eficiencia en la fortificación de la economía nacional. En la reunión se discutió la revitalización del desempeño del sector financiero y bancario en el país. Por otra parte, el ministro de Educación, Haswan al-Waz, debatió con la representante de Salud Mundial en Siria, Elisabeth Hov, la manera de mejorar y de brindar los máximos servicios preventivos de la salud escolar. Durante una reunión, ambos lados acordaron elaborar un gran plan para proporcionar apoyo sanitario al sector docente. Asimismo, subrayaron de que el plan Fortale sería la cooperación mutua a través de garantizar los requisitos sanitarios escolares necesarios para proteger a los alumnos de todo tipo de enfermedades y asegurar la difusión de la conciencia de la salud entre ellos. Terroristas de la Organización del Estado Islámico ejecutaron a más de 280 ciudadanos iraquíes, entre los cuales se encontraban dos niños y ancianos durante los dos pasados días. Según declaraciones de uno de los jeques de las tribus de Bunemer, la referida organización ejecutó a 48 miembros de la tribu Bunemer en una de las plazas públicas localizadas en el distrito de Jite. Entre las víctimas también habían dos niños menores de 8 años de edad y ancianos mayores de 60 años, subrayando de que las autoridades competentes anunciaron el hallazgo de 150 cadáveres en un valle de la región de El-Buali, ya sin que fueron asesinados por la Organización Terrorista del Estado Islámico. A todos ellos, el ministro de Defensa iraquí proyectó una parte de una cinta de video la cual mostraba imágenes de helicópteros pertenecientes a la referida organización terrorista. Durante las continuas campañas de derrodadas llevadas a cabo en la región de Deir al-Aqar, el ejército libanese detuvo a tres libaneses y diez sirios tras la fuga de terroristas de Trípoli, capital de norte libanés. Entre los diez detenidos sirios había un cabecilla de la organización terrorista en el castillo de Krab de los Caballeros. Y aquí vamos a recordar los titulares del día nuevamente. El Consejo del Pueblo remite el anteproyecto de ley del presupuesto general a la Comisión Auditoría. Siria repudia y condena la actitud del gobierno turco que ha permitido a fuerzas extranjeras y elementos terroristas violar la frontera sirio-turca cerca de la zona de Ain al-Arab. El Ejército Nacional bombardea escondites de terroristas y elimina decenas en diferentes zonas del territorio nacional. Y aquí damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches. Música 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 Música